Pero todavía no se han emprendido las políticas de reformas. Se tiene que producir un cambio de diagnóstico. Cinco millones de empleos los creamos nosotros. Y aquí hay un presidente del gobierno que va a dar la cara y que no se va a... ¡Zancadillas a España! ¿Y la seguridad social en qué? ¡Zancadillas a España! Cinco millones de empleos los creamos nosotros. Se abre una nueva etapa de trabajo, optimismo y progreso para todos los españoles. ¡Zancadillas a España! Más de derechas que ninguna derecha de la derecha. ¡Zancadillas a España! ¡Zancadillas a España! ¡Zancadillas a España! ¡Cambiar! ¡Zancadillas a España! ¡Cinco millones de empleos los creamos nosotros! ¡Cambiar! 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 La falta de liquidez de los clubes o la buena planificación en verano ha hecho que este mercado invernal de fichajes haya sido menos intenso que años anteriores. ¿Cómo sería posible escapar de este círculo vicioso? ¡Cambiar! Los dos han reconocido haber hablado de fútbol, concretamente del Real Madrid, equipo del que tanto el candidato socialista como el popular se confiesan fieles seguidores. ¡Cambiar! Crear empleo estable, garantizar las prestaciones sociales y muy especialmente las pensiones de nuestros mayores. ¿Cómo sería posible escapar de este círculo vicioso? ¡Cambiar! 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 Cambiar 5 millones de empleos los creamos nosotros y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social los creamos nosotros.